Bueno pues gente, rezamos nuevamente y miren gente, recordando viejos tiempos aquí donde estaban los banquitos, a ver quiénes se acuerdan, ahí comenten, vaya miren, ve no, no sirve ya, va el platanazo que van a dar, no me han levantado por aquí, nos cayó la mañana y la noche, levantense gente, bueno pues entonces, acá bueno pues entonces vamos a la entrega de los premios de los premios de, como se llama, del reto de los tamales gente muy bonito porque así no toco arriba de la casa hágale, hágale masaje, hágale, el de la nuca, el del cuello quiero decir bueno pues tú tú le maniste, no le hacen masaje, bah mire, vaya vaya ve vaya entonces venga estrellita vaya estrellita el primer lugar ay dios y muchas gracias el pulgarcito también en california de los tamales y también ahí va de la chiñada vaya este segundo gracias vaya este gracias al pulgarcito de américa en california por ver los andados del lindo reto de los tamales y aquí ya gracias siempre que lo sigo apoyando bueno vaya bueno ya entregamos dos premios tercer premio quien lo ganó gente vaya tercer premio valemos valemos madre dijo aquel cuarto premio yo usted lo lleva va a ver no lo llevaba vaya mire no sea así 120 140 bueno ahí gracias por ver mandado ese bonito reto estaban ricos los tamales y que milagro de dios que gané así es que Dios me lo bendiga donde quiera que estés, saluditos y bendiciones fuerte abrazo a distancia gracias bueno entonces tercer tercer premio tercer premio 10 dólares está como medio raro está roto hay gigante desgracia el burgercito de américa en california que diosito se lo multiplique y esperamos más retos vaya este niña Evelyn usted le manda por la chineada de que aguantó aguantó este cinco minutos de la chineada de estrellita le manda 20 lucas también durito niña Evelyn porque los chines cantan duro que dios me lo bendiga ni quiera que se encuentre gracias por el resto que me conté vamos a ver o sea que ahorita miren esta estrellita y oscila vaya este te queremos vaya Golia este es cinco pesos un premio de consuelo 2.50 porque va a tomar que me cayó no pero muchísimas gracias el burgercito de américa me lo mandaba ese reto la verdad estuvo bastante divertido porque la cuestión era que no se te caeran los tomales pero vos sabés cuando el día no es de uno no es para uno pero muchísimas gracias y cualquier reto que quiera poner aquí estamos a las disposiciones de Joaquín muchísimas gracias que dios me lo bendiga gente esperemos de que que no se vaya a ver muy empañado este video porque nos entró la noche gente porque como estos muchachos van a la escuela y hicimos este el premio porque como ellos ya que el burgercito les ayuda allí con los retos ellos también se ayudan también para ir a comer una pupusa a la escuela ella va a la escuela de nocturnas porque ella casi se va a ir ahí tiene el profesor ya listo y ella también en nocturnas van juntas las platas no fueron los taxables como es bueno pues gente ahí saludo a cada uno de ustedes que ven nuestros videos calitos lora también bendiciones hasta puerto rico gente jenny día y quien más gente janita yazmín a todos los nuevos al tico que anda ahí pendiente al tico que anda pendiente de los huesitos de por allí la jenny que anda pendiente de los huesitos del morenazo de juego que te digo que me los toca viejo a la gente acá gente algún saludo que tengan para los novios ahí para el cardo y el para el que llegó aquel día en vivo bendiciones para el sánchez acá hay un saludo para el purgarcito de américa para carlos y para todos los escritores que siempre la apoyan muchísimas gracias y diciéndoles que compartan nuestro pedido y que no es el tema de la manita y si los quieran apoyar con alguno que haga y que lo quiera pueda con un resto estamos siempre dispuestos como de verdad siempre como es como hacemos llega barco para las cuentas 5,5,5,5,5,20,20 con la boca abierta bueno pues gente bendiciones nos veremos hasta la próxima hasta la próxima sinlen5,5,9,20 con la boca abierta de Amalles sinlen7, por culpabilidad Vle al 700, Speed by en 29 11 y saludo sinlen7, con advención sinlen7, 20 yすnaj